Hola amantes del terror. ¿Qué tal? Vamos a contarles tres historias de terror, que no se comparan a ninguna, de las que hemos contado antes. Y es solo el principio. Porque las próximas historias, no los dejarán dormir debido al espanto. Eso si, no intenten hacer ustedes lo mismo. Ya que si lo hacen, están por su propia cuenta. Nosotros, no nos hacemos responsables de lo que les suceda. Sin más advertencias, empecemos. El verdadero pacto, con el diablo. Cuando tenía 12 años, vivía con mi tía Lourdes, en un recinto llamado, Los Pedregales. En ese tiempo, vivía una vecina llamada Gremie, y su hija, Carol. Antes que muriera la vecina, estando yo presente, Doña Gremie, le contó a mi tía, lo que le estaba sucediendo a su hija Carol. Y le mostró un pergamino, que contenía blasfemias. Ella contaba llorando que, su hija, de 20 años, fue con su novio a un bosque oscuro, para realizar un pacto con el demonio. Pues su novio estaba inspirado por Satanás. Él quería que le concediera fortuna, y quería sentir su presencia. Carol, también quería tener riquezas, para luego romper el pacto con el diablo, y así abandonarlo, librándose de perder su alma. Pero cuando fueron al bosque, y lo invocaron, no sucedió nada. Confundido él, y Carol, fueron al día siguiente a visitar a una famosa bruja, para que les confesara como se debía hacer un verdadero pacto con el demonio. Y que éste se presentara. Entonces la bruja, mirándolos a los ojos, le respondió. Ese pacto, que vosotros, decís, es muy peligroso. Hay muchas teorías, que hablan, de cómo se puede hacer un contrato, o compromiso. Pero sólo hay dos, en el mundo, que son verdaderos. Si vosotros, sois bautizados, será difícil. Ya que estáis protegidos por Dios. Lo primero que debéis hacer, es anular ese bautizo, blasfemando, al Espíritu Divino. Vosotros, deberéis bautizaros, en el nombre de Satán. Bañándose, con la sangre de un bebé recién nacido. Luego, uno de vosotros, deberá matar, a la persona que más quiera. Y odiar, a todo ser viviente, de este mundo. Después de hacer esto, estáis, libres, de la protección divina, y podréis hacer el pacto demoníaco. Después, aquella bruja les entregó un pergamino, y en él, estaban escritas las instrucciones, y materiales necesarios para la invocación. Una vez, que recibieron esto, aquella bruja les dijo, misteriosamente. Cuando se presente Satanás, no deberéis, mirarlo a los ojos. O ambos, moriréis. Después de tres días, hicieron todo lo que la bruja les había dicho. Blasfemaron el nombre divino. Se bautizaron con sangre de bebé, y el novio de Karol, mató a su propia madre. También, consiguieron las herramientas, y materiales básicos. Y se fueron a un bosque oscuro, alejado de la humanidad. Allí esperaron, a que saliera la luna nueva, y dieran a las doce, de la medianoche. Una vez que estuvieron allí, sacaron la cabeza del bebé, y comenzaron a quitarle la piel, y los tejidos. Hasta dejar solamente la calavera. Pusieron también, una mesa, y sobre esta, colocaron seis velas negras. Además, de un cuadro del diablo, y alfombras negras. Era el primero de noviembre. Cuando faltaban cinco minutos, para las, 00 horas, comenzaron a desnudarse. Estando la luna nueva presente, el novio de Karol, tomó con su mano izquierda, la calavera del bebé. Y con la derecha, sostuvo un tridente. Y entonces, invocó al diablo, cuando el reloj marcaba exactamente las 00 horas. Diciendo con voz alta. Rey de los infiernos. Poderoso señor. A quien el mundo rinde culto. Tú que dominas, desde los astros tenebrosos del infierno, hasta la superficie de la tierra, y sobre las aguas del mar. Tu espíritu infernal, todo lo puede. Yo te adoro. Te invoco. Te pido y exijo. Después de entregarte mi alma, para que de ella dispongas. Que abandones las regiones infernales, y te presentes aquí, dispuesto a concederme lo que te pida. Rey de los infiernos, de todo corazón, y con el alma condenada, te entrego mis tesoros. Mi dicha entera, si accedes a mis ruegos. Ven a mí. Rey y señor. Soy tu siervo. Ninguna imagen, u objeto religioso hay en mí. Rey de los infiernos. Preséntate sin temor a ser desobedecido. Desciende. Transpásame con tu luz. Lanza tu sombra majestuosa, sobre tu esclavo. Maldito, maldito sea el día en que sobre mi cabeza, derramaron agua bendita. Satán, mi rey. Satán, rey de los reyes. Soy tuyo. Y quiero ser tu esclavo. Satán, mi rey, y señor. Invoco tu presencia, ante mí. Después de invocar al diablo, el novio de Karol, comenzó a trazar con el tridente, un triángulo en el aire. En ese momento, la sombra diabólica, los cubrió a, ambos, y el diablo apareció, delante de ellos, junto con tres demonios. Instantáneamente, Karol se postró en el suelo, boca abajo. Y se oyeron rugidos espantosos. Su novio, también se postró, cuando este ser se apareció. Pero, cuando el demonio comenzaba a hablar, el novio de Karol, tuvo mucho valor, por lo que alzó su vista así al rostro de Satán. Y se dio cuenta, de que era realmente horrible. Y gritó de horror, y espanto. Entonces el diablo se enfureció, y los demonios comenzaron a rugir como leones. Y devoraron al novio de Karol, de una manera tan horrorosa. Karol huyó, dando gritos de angustia, y de terror. Pero los demonios, en forma de espíritu, la alcanzaron, y se metieron en su cuerpo. Desde entonces, ella está poseída, por los demonios. Después de que mi tía, conversó con la vecina Gremie, se espantó. Mi tía Lourdes, colocaba crucifijos en la pared. A partir de ese momento, se escuchaba en la casa de la señora Gremie, que alguien gritaba, como una loca. Después de varios meses, supe que la vecina Gremie, murió de un paro cardíaco. Pero según se cree, supuestos espíritus, se apoderaron de ella. Karol, fue llevada de urgencia a un hospital psiquiátrico. Por lo que la casa, quedó en total abandono. Después mi tía vino a vivir a la ciudad, y también yo. Hasta el día de hoy, no sé de la vida de Karol, ni en la casa, se ha vuelto a hablar de ella. El payaso Cuando tenía seis años, siempre salía con mis amigos de la cuadra, y nos juntábamos a contar historias de terror, debajo de un árbol. Pasó un año, y seguíamos con esa rutina de las historias. Un día, yo estaba en mi casa, acostado en el sofá de la sala, viendo la película. Tres espías, sin límites. Cuando mi abuela, me informó que me metiera a duchar, en lo que ella iba a hacer unas compras, para preparar, mi desayuno, y que yo me fuera a la escuela. Le dije que sí. Y antes de que ella se fuera, volteé así al baño, y vi que había un payaso, vestido de un traje, color azul metálico, y una sonrisa, con dientes filosos, puntiagudos. Salté del sofá, aterrado. Y lloré. Le dije a mi abuela, que no se fuera. A lo que ella, solo me respondió. Ahora, ¿qué fue lo que viste? Solo ignóralo. Regreso en unos momentos. Y cruelmente, mi abuela se fue. Yo, con miedo, me metí a duchar, y mis lágrimas se mezclaron con el agua. Esa misma tarde, les conté a mis amigos, lo que me había pasado. Y extrañamente, todos se quedaron en silencio. Un silencio incómodo. Creí que se iban a reír, pero me dijeron que a ellos, les pasó lo mismo. Inclusive, mi amiga, Bárbara, dijo que se le apareció el mismo payaso, en el árbol, donde nos juntábamos. Aquel payaso le hacía señas, para que fuera con él. Otro amigo, dijo que también se le apareció el payaso en la calle. En ese momento, salió la hermana mayor de mi amigo, y le contamos lo que sucedió, por lo cual, ella se quedó pasmada, y dijo que le había sucedido lo mismo. Todos nos asustamos, y nos volteamos a ver. Le creímos, ya que ella era mucho mayor que nosotros, y se notaba el miedo en su rostro. Todos decidimos irnos a casa. Yo corrí al final de la calle, para llegar hasta mi casa, y volteé a mirar al árbol. Llegando, me dijeron mi tía, y mi abuela, que ahí, se aparecían brujas. Y que inclusive, mi tía llegó a ver ojos brillosos de noche, en ese árbol. En días posteriores, los vecinos cortaron aquel árbol, y nunca más volvió a crecer. Yo tuve amnesia. No recordaba lo del payaso. El recuerdo se esfumó, como si nada. Hasta que me regresó el recuerdo, hace un año. Actualmente, tengo 21 años. Debo mencionar, que por aquella época, ya existía la película, eso, de, Stephen King. Pero ninguno de nosotros, la había visto aún. Aunque eso no ha sido lo único. Toda mi vida, me han pasado cosas paranormales. El susto mortal. Cuando era joven, mi vida era muy dura, y sufrida. Pues en ese tiempo, yo era vendedor de frutas, y mi negocio cada día iba peor. Por lo que mis frutas, se echaban a perder, pudriéndose del todo. No vendía absolutamente nada. Desesperado por esto, le conté a mi amigo, lo que me estaba sucediendo. Pero él, en vez de ayudarme, me dijo. Si quieres que tu negocio prospere, solo tienes que conseguir del cementerio, una calavera. Y prendiéndole velas, pide su ayuda, todas las noches. Luego de escuchar esto, no le creí. Pero pasaban las semanas, y los meses. Ya por entonces, el hambre me consumía, por lo que tenía que alimentarme de frutas. No soportándolo más, y sin pensarlo dos veces, me fui a un cementerio, y desenterré a una calavera. Llegando a mi casa, ya de noche, le puse las velas, y le comencé a pedir su ayuda. Para probar si era verdad, lo que decía mi amigo. Para mi asombro, todo lo que me dijo mi amigo, resultó ser cierto. Pues mi negocio, comenzó a prosperar, y los clientes volvieron a mi. Entonces, yo estaba emocionado, y sorprendido, por la cantidad de dinero que ganaba. Con el pasar de los meses, ya teniendo riqueza y fortuna, dejé de ponerle velas, y a olvidarme de aquella calavera. Pero lo que no sabía, es que se acercaba el peor susto de mi vida. Estaba yo durmiendo en mi cama, cuando de pronto, sentí algo pesado en mi abdomen. En el momento en que abrí mis ojos, para ver quien estaba encima mío, vi algo espantoso, y horrible. Estaba aquella calavera, con los ojos rojos, mirándome con una furia desafiante, y con voz de ultratumba me dijo furiosa. ¿Dónde están, mis velas? Al ver aquella terrorífica mirada, grité lleno de horror. Y la eché de mí, lanzando otro grito de terror. Nunca había gritado en mi vida de esa manera. Me puse de pie, y mientras me dirigía así a la puerta, sentía que mi corazón latía con una velocidad increíble. Y me desmayé al mismo tiempo. Desperté hasta el día siguiente. Me levanté, y me di cuenta de que la calavera, ya no estaba. Había desaparecido. Inmediatamente, llamé a un sacerdote, para que bendijera mi casa. Dicen que uno, no debe meterse con cosas que no podrá manejar. Espero ustedes, hayan aprendido la lección, sin tener que vivir tan espantosas historias de terror. Y sin tener que vivir traumados el resto de sus vidas. O morir en el intento. No intenten hacer pactos con el chamuco, o con otras entidades. Nunca salen bien. En el siguiente video, les contaré más historias, que prueban lo que hoy les digo. Y bueno, con motivo de nuestro próximo cumpleaños número 1. Vamos a hacer un video especial, contestando dudas que ustedes tengan sobre nosotros. Pueden preguntarle a cualquiera. Melocotona, Filemón, Dobby, Caro, y a Conjuro. Advertimos que, no contestaremos preguntas malintencionadas. Ya que se trata de compartir algo agradable, con todos ustedes. Así que, a preguntar todo lo que siempre hayan querido saber, que nosotros les responderemos con todo gusto. Mujajaja. Mientras tanto, les deseamos terroríficos sueños, y... Hasta pronto. Mujajaja. 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 Gracias.